Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día del Gamers o del Videojuego, una fecha que cada año toma más renombre, dado a que esa comunidad crece cada día más. Una investigación realizada por la empresa de Big Data Cinetik indica que Colombia contaba con una población activa de 1.8 millones de jugadores antes de la cuarentena, cifra que ascendió a 2.1 millones. Un sector que generó ganancias anuales en Colombia de 51 millones de dólares. Entre los jugadores hay todo tipo de personas. Ana Valencia, por ejemplo, es empleada de servicios generales y en su tiempo libre los videojuegos le roban toda su pasión. Desde hace más de 20 años vengo realizando esta actividad. Es como una pasión, una emoción que me nace del corazón compartir con mis sobrinos, que son los que más juego. Y no, la verdad es algo que viene desde hace mucho tiempo y ya es parte de mi vida. Los videojuegos y todo lo que tiene que ver con el mundo gamer. Además de ser un espacio que Ana comparte con sus sobrinos, esa pasión la ha llevado a estar en la vanguardia con los nuevos avances tecnológicos. Es algo que me tiene conectada siempre a innovar, a aprender, a conocer otros juegos, otras personas. Es muy chévere la verdad. Muchas personas conectadas, compartimos conocimientos, juegos y demás. Y aunque los videojuegos se llevan todas las emociones de Ana, ella nos trae una reflexión especial. Como vivir el juego, sentirlo, pero nunca alejarnos de la vida real. Siempre hay que tener también el espacio para compartir con nuestros seres queridos y tener el espacio también para disfrutar y compartir.